Muchas preguntas para Manuel Díaz, el Cordobel, Boric Isaguirre, Ana Brito, Cristina Chupuerte, Clara Ferreira. Pregunta Barrientos, ¿y cómo saben que son los calzoncillos de él? Sobre todo porque lo que más conocemos es la foto sin ellos. Claro, porque él no llevaba. No, no, no llevaba, lo llevó en un momento determinado, él estaba con unas chicas que conoció en Las Vegas, fue un momento que él la reconoció en su propia biografía como uno de esos momentos bajos de su currículum donde no se podía imaginar nunca que iba a conocer luego a Megan Max, que les iba a casar y todo eso. Pero en realidad el momento de esos calzoncillos fue muy breve. Demasiado. Yo creo que han pagado demasiado dinero por unos calzoncillos que estuvieron puestos poquísimo tiempo y en contacto con esas joyas reales. Ahora la gente no sobra el dinero, porque pagar por unos calzoncillos ajenos... Bueno, en Las Vegas iba a montar un show con eso. Sobre todo, por eso lo mejor es no llevar calzoncillos. No es por nada, pero vale. No, 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 hay que llevar calzoncillos. Hay que llevar calzoncillos. Tú lo llevas calzoncillos. Pero en ese caso esta persona debería no haberlo llevado. O sea que tú vas batería free. Rueda libre, rueda libre. Vas rueda libre. En Venezuela se dice... Tienes que al revés, llevarlo y que el día de mañana tus calzoncillos se puedan vender. Es que no estás mirando por el futuro de tu familia. Pero sin identidad, o sea, no ponerle... Pues están las máquinas expendedoras de calzoncillos usados y de bragas usadas en Japón. En Japón es un modelo de negocio que yo cuando fui paseando por Tokio y las puedes comprar por 50 euros usadas. Pero perdona, Lara, ¿usadas? Usadas. Claro, los fetichismos usadas. Estamos hablando de fetichismo. Bueno, tiene una sensación sushi. A mí se me ha de tener... Evidentemente, es lógico que lo hagan así porque recuerda el sushi. A mí me parece una cochinada comprar unas bragas usadas. Es una guarrada. Bueno, pero piensa... Cosas peores se han visto. Ya, ya, seguro. Cosas peores no creo. Bueno, está lo de los pies, lo de las fotos de los pies, que la gente paga millonadas... Perdona. ...por fotos de los pies y por calcetines usados. Hay muchísimos fetichismos con los pies. Pero en redes sociales yo tengo un seguidor que lo tengo bloqueado. ¿Iniciales? No, es porque a más me... Perdón, perdón. Perdón, sí, lo tengo bloqueado porque ya me preocupa. O sea, ¿qué quiere? Pues no me lo ha dicho, pero como le enseño los pies. Sí, quiere que le enseñe los pies, que le diga el calzado que me pongo, que te has puesto... ¿Ahí quieres bloquearle ya? No, 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 no. ¿Ahí quieres bloquearle? Necesitamos esta información. Para ti, enterito. No, te lo llevas tú. Pero es que esto me está explotando a mí los sentidos. Estas cosas pasan de verdad, ¿en serio? Pasan, pasan en serio. Bueno, hay gente que es muy fetichista, ¿no? Ya, ya. Y aquí tenemos algún ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en su práctica sexual a Leonardo DiCaprio le gusta ponerse auriculares. Porque cuando está manteniendo relaciones íntimas, él no quiere escuchar a la otra persona. Pero que es un mal educado. Y sus pensamientos. Pero que es un mal educado. Sale a la luz una de las prácticas íntimas favoritas de Leonardo DiCaprio. Una modelo holandesa con la que coincidió en una fiesta privada cuenta cómo podría haber sido su tórrido encuentro con el actor. Se dejaba los auriculares puestos porque no quería escucharla. A otra incluso le puso una almohada en la cabeza. Es demasiado raro y demasiado mayor. No es el único que cumple fantasías sexuales peculiares debajo de las sábanas. La Angelina Jolie es aficionada a la sangre y los cuchillos. Y no precisamente de manera metafórica. La reana más salvaje fantasea, confiesa y hasta canta sobre cuánto le gusta que le peguen a Zoten y Aten a la cama. Cadenas y látigos incluidos. Robert Pattinson, el vampiro más famoso de Hollywood, no es tan fan de la sangre como Angelina Jolie. Pero sí que tiene cierta afición por los olores y por pasar la lengua por axilas ajenas. La princesa del pop, aparte de ser tan explícita con su contenido en redes, también disfruta disfrazándose en la más estricta intimidad. Ahora falta una declaración de Sam Asgari que nos confirme las dos partes de la historia. Seamos finos y concisos con los gustos de Ricky Martin. Al cantante puertorriqueño le excita que terceras personas miccionen sobre su torso durante sus encuentros más íntimos. Sí, lo han entendido bien y no, no lo voy a repetir. Aún hay más, Eva Longoria se desvive por los pañuelos de seda, Lady Gaga regala pestañas a sus amantes y Scarlett Johansson prefiere los asientos traseros de los coches. Madonna a los pies y Cristina Aguilera combina el sexo con la natación en las profundidades de su piscina. La lista es interminable. ¿Cuál de todas estas prácticas es más peculiar? ¿Qué otros fetiches tienen los famosos? Yo creo que la mitad se lo han inventado. Bueno, desde luego, es verdad. Que estos son los bulos que correntamos pruebas. Claro, para decir que esas cosas, pero eso está muy, la gente está muy mal, ¿eh? Bueno, también puede pasar que sea verdad y que quien se haya acostado con ellos luego haya soltado. Pero tú sabes también, por ejemplo, hace muchísimo tiempo, en el siglo pasado, se decían cosas muy tremendas de James Dean, de que le gustaba mucho que le apagaran cigarrillos en la piel y ese tipo de cosas. Y yo creo que a partir de allí se configuró esta idea de que de repente una persona famosa o un mito sexual está también acompañado de situaciones complicadas. Eso te pasa a ti, como mito sexual. A mí como mito sexual, la verdad, soy un poco más aburrido. Lo de los pies. Lo de los pies lo veo un poco porque, hombre, está bastante común. A ver, Clara, ¿tú qué tratas a...? Sí, os voy a traer, hoy os voy a decir cómo sois, vuestra personalidad y qué fetichismos tenéis. Hay que saber que hay 400 tipos de fetiches y solo os voy a decir 6, ¿vale? Entonces, el primero es la podofilia, que es chupar, lamer los pies. Entonces, este tipo de personas suelen ser sumisas. De hecho, hay un club de los podofílicos que tú puedes ir y tienen, por ejemplo, la fiesta de los calcetines, que lo está viendo hoy, que dice que, como les encantan los pies, pues que todos los viernes se reúnen y que cuando tienen sexo con calcetines se intensifican más los orgasmos porque la sangre llega antes a las zonas genitales. Pero sin lavarse los pies, Nina. Sin nada, no se lavan los pies. Madre mía. ¿Pero tienen sexo con los calcetines puestos? Claro, con los calcetines. Bueno, eso también lo he dicho yo alguna vez. Yo no estaba entendiendo si era con el calcetín. Tú no puedes tener sexo con un señor con calcetines. No se sube. Es una de esas cosas prohibidas. Es una de esas cosas prohibidas. Se te hace la paz. Seguro que no lo haces. A quien no lo quita los calcetines. Uno sí, a veces uno no. Depende del tiempo que tenga. Manuel, se te quita las ganas de ver a un señor con calcetines. Motivo de divorcio. De hecho, los pies tienen 7.000 terminaciones nerviosas, el pene 4.000, el clítoris 8.000. O sea, que los pies... ¿Cuántas terminaciones nerviosas tiene el pene de nuevo? 4.000. Pero tantas. Mucho menos que los pies y los pies. Pero eso no me extraña porque en realidad dura levantado muy poco tiempo. También es verdad. En muchos casos. ¿Entiendes? Bueno, la segunda es la somnofilia. Que esto es cuando lo que te excita sexualmente es despertar a tu pareja cuando está durmiendo. Y luego está en esa... Eso es una putada. Pero es una tipatía. Es una tipatía. En esa nada entra la codofilia. Porque el codazo que te pega... Vamos, que es experto. No, sí, claro. Se acaba de delatar. Esa no mola. Claro, sobre todo esto le ocurre en algunos hombres porque tienen casi 5 erecciones por la noche. Entonces como que se levanten en esa fase mor que se llama el sueño que te levantas activo. Pero bueno, esto es gente a lo mejor egoísta porque no hay que despertar a tu pareja. No hay que despertar y a las mujeres no nos gusta que nos despierten. Claro, es al contrario. Bueno, pero igual la filia, entiendo que también la puede tener la mujer y que sea ella la que... ¿No? La que despierte. Ojo, ajo. Sí, sí, sí. No, pero ella dice que está relacionado totalmente con la cantidad de erecciones. No es por nada que me repita en la palabra que parezca obsesionado, pero es porque lo has dicho. O sea que es una cuestión de varones nada más. También a mujeres, pero es verdad que es más frecuente en hombres. Luego la tercera es la tricofilia, que es el mundo pelo, todo lo relacionado. Es decir, desde a lo mejor coger a la persona con el pelo y agarrarla hasta todo el vello púbico, el vello en las axilas. No sé qué opináis. Esto ya es desagradable. Decían que Casanova tenía recortados todos los vellos públicos que había conocido de las mujeres que habían estado con él. Eso lo decían también. Y también lo decían de Simón Bolívar, el libertador de Venezuela, por cierto. Yo no puedo más. Porque, claro, la pregunta es ¿hay alguien normal? Sí, no, pues no, claro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, por aquí no hablamos de normalidad.